¡Hola! ¿Qué tal? Estamos aquí con otro vídeo de Yu-Gi-Oh! Duel Links y esta vez ahora sí tenemos la información sobre el quinto aniversario del juego. Todo esto vino por parte de la Jump Festa, igual que el año pasado. Nos están dando la información de la campaña del quinto aniversario, al igual que una nueva estructura. Nada más que este año lo hicieron muy mal, ya que siempre decían, hey, vamos a dar la última información acerca de Yu-Gi-Oh! Duel Links, si es que era eso. Pero este año cuando pusieron el horario, pues en ningún momento dijeron, vamos a dar información de Duel Links, de esta cosa, de la otra cosa. Sino que cuando era sección de Duel Links eran duelos y de todo lo demás también eran otras cosas. Entonces, creo que lo llevaron muy mal, pero bueno, por lo menos al final ya tenemos la información aquí. Y bueno, incluye todas las cosas que ya esperábamos, las mil gemas, los tickets de ensueño, tanto URs como SRs. Ojo, todavía no hay prismático de ensueño, siguen siendo brillantes. También ticket de habilidad, pero aparte nos están dando la carta de Monstruo Renacido. Al fin vamos a tener acceso a esta carta. Ojo, eso significa que nada más vamos a tener una sola copia de Monstruo Renacido. Pero también, por suerte, nos están dando una habilidad que ven en la parte del medio abajo. Y que precisamente es Robar Sentido, Monstruo Renacido. Aún no sabemos si esto va a depender de puntos de vida o si necesitaremos algo específico. No creo, porque supongo que va a ser más genérico. Espero que se lo pongan por lo menos a todos los personajes que han usado esta carta, que han sido demasiados. Pero sí, espero que sea un poco más genérica. O que por lo menos se lo vayan poniendo poco a poco a los personajes. Y bueno, otra duda es, no sé si esta versión, la de artículo egipcio, vaya a ser para todos. O si de este lado del charco nos darán la versión que prácticamente todos conocemos. Yo espero que sea la llave egipcia. Para que luego, si es que alguna vez sacan en alguna caja esta carta para tener más copias. Pues ahora sí, sea la versión común para todos. Pero no nada más eso, al igual que el año pasado, nos dan la información de la siguiente estructura. Y así como muchos habíamos dicho, ah, el año pasado fue estructura de Blue Eyes. Este año debería ser Dark Magician. Pues sí, algo parecido. Es Paladín. Creo que la estructura se llama Super Magical Swarm Man. Y bueno, el monstruo Insignia es la reimpresión, pero con otro arte, del Paladín Oscuro. Ya lo teníamos en una caja, ahora tenemos su arte más de frente. Y bueno, aquí esperábamos que nos reimprimeran tanto navegación como círculo. Pero el hecho de que no lo veamos, es muy posible que no lo reimpriman. Digo, igual se concentraron nada más en mostrar las nuevas cartas. Y las reimpresiones nada más mostraron una sola. Pero bueno, de reimpresiones solamente estamos viendo la navegación. Recemos porque sí trae el círculo, pero recuerden, el círculo es más nuevo. Entonces, es posible que no nos lo reimpriman. Pero bueno, vamos a ver las dos nuevas cartas. Primero, la carta continua de magia, Strength in Unity. Dice, si invocas por ritual o fusión usando un dragón blanco de ojos azules o un mago oscuro, puedes seleccionar una carta de control de tu oponente o en su cementerio, destiérralo. Básicamente es muy parecido al círculo del mago, pero a la hora de hacer fusión o rituales. Y también dice, puedes enviar esta carta boca arriba desde tu campo al cementerio. Luego seleccionar un monstruo de nivel 7 o mayor, que sea normal, en tu cementerio. Añadirlo ese objetivo a la mano o también puedes barajarlo al deck. Solo te puedes usar cada efecto de esta carta una vez por turno. Ok, obviamente el segundo efecto lo vas a usar en caso de emergencia. Ejemplo, en caso de que quieras activar navegación del mago, pero ya no tienes Dark Magician dentro del deck, activas esta cosa del segundo efecto y regresas uno al deck. También, en caso de que ya tengas otra copia de esto y necesites materiales para poder hacer rituales o fusión, vale, activas esto, regresas, vuelves a activar esta cosa desde la mano y ahora sí, otra copia pues. Entonces, no está mal, pero con esto ya estoy viendo de que efectivamente no reimpriman el círculo, porque esto básicamente intenta hacer lo mismo que el círculo. Y la segunda carta confirmada es Destiny Rivals. Si controlas un Mago Oscuro o un Blue Eyes, niega los efectos de todos los monstruos boca arriba que controle actualmente tu oponente hasta el final de ese turno. Solo me puedes activar una de estas por turno, ¿ok? Si la veo buena, ya que puedes impedir jugadas, ya sabemos que siempre negar los efectos del oponente, hace que no puedas hacer prácticamente nada en ese momento. Entonces, esto es más como para que tú empieces, invoques a tu Blue Eyes, Dark Magician, lo que sea, y ya dejes esta carta boca abajo, listo, pasas turno. Ahora sí, cuando empiece a invocar nuestro oponente sus monstruos y entiende activar sus efectos, activamos esto, negado los efectos. Entonces, está decente, pero algo gracioso es. Si fijan, ambas cartas son más bien para ambos arquetipos, tanto Mago Oscuro como Blue Eyes. Así que indirectamente le están dando a los dos, ¿eh? Yo espero que venga alguna otra carta nueva para los Magos Oscuros, porque si nada más son estas dos, pues es como que, bueno, en realidad no es una estructura Mago Oscuro, es una estructura de reimpresión Mago Oscuro más Blue Eyes. Pero bueno. Y un último detalle es que recuerden que esta carta fue cambiada de rareza, fue cambiada de CR a UR, así que es muy posible que la tengamos. Como ya sabemos que nos van a regalar, sabemos que no es esto, así que yo infiero que sí va a venir dentro de la misma estructura para ya hacerla un poquito más Mago Oscuro, ¿no? Y para tener un poco más de cartas también. Pero bueno, aún así, estoy seguro que una de las nuevas cartas que vimos va a ser UR, y las otras dos cartas, las reimpresiones, son otras dos URs, así que ya tendríamos tres. Veo un poco difícil que nos pongan cuatro. Por eso también menciono lo del círculo, también está muy difícil que salga. Pero bueno, en todo caso, entonces, esta carta saldría yo creo que en la caja, la siguiente caja grande para enero. Entonces, muy pronto sabríamos de ella. Pero bueno, díganme ustedes qué opinan en los comentarios. Díganme si creen que con esto Mago Oscuro o Blue Eyes puede hacer algo dentro del meta. Digo, por el momento creo que Mago Oscuro no hace tanto ritual ni fusión, pero por lo menos Blue Eyes podría usar la carta nueva mágica, para cuando saque con su habilidad, con su propia habilidad. La carta de Poli y haga su fusión, pueda también desterrar un monstruo. Pero bueno, recuerden también que sería meterle esta nueva carta. No sé qué tan bien se les haría meter una carta extra. Pero bueno, ya los leeré en los comentarios. Por cierto, algo que se me está olvidando es la fecha. Abajo dice que es para el aniversario día 12 de enero. Creo que para nosotros en América es casi siempre el día 11. No estoy muy seguro de la hora, casi siempre la misma hora. Seguramente en los comentarios les voy a poner más o menos a qué horas es casi siempre. Pero bueno, ahora sí, me despido. Muchísimas gracias por haber visto este video. Recuerden dejarle like si les gustó. También olviden suscribirse al canal para no perderse de más videos de Yu-Gi-Oh! Duel Links. Más noticias, más filtraciones que se vengan. Y nos vemos en la próxima. Bye, bye!